¿Cuántas veces nosotros no denunciamos y Piña de los Santos no hizo nada a Elidosa? Hasta que hay nueve muertos en el pecho de ellos. Y no ha pasado nada, ama. ¡Nueve muertos, señores! Y los inspectores, y la gente de operación en Elidosa, y la gente de Jeve Piloto, todo sigue igual y peor. Siguen violando la jodida ley a pesar de los nueve muertos. Con lo que habla de los procesos de Elidada. Si esos procesos se quedan en teoría, son un fracaso. Elidada tiene que abocarse a hacer cambios estructurales en sus inspectores. No podemos seguir teniendo inspectores en Elidada que únicamente y exclusivamente tengan conocimientos técnicos. Pero los conocimientos morales y de honradez están mandados a guardar. Elidada tiene que hacer esos cambios. Y Héctor Porchela, una persona que ha dado muestra de conocimiento administrativo, que ha dado muestra de integridad, debe comenzar a ejecutar eso. Cuando pase este vendaval de los chequeos de la FAA, deben abocarse a hacer los cambios necesarios en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Es una vergüenza los interrogatorios que dio a conocer la FAA al señor Piña de los Santos y al señor Rodolfo Victoria. Eso no lo digo yo. Eso lo dijeron ellos en los interrogatorios, que nosotros nos hicimos eco en el periódico digital El Aviador. Entonces, esos interrogatorios muestran de que es una necesidad el cambio. No podemos, en este país, estar viviendo en zozobra con que vamos a perder o nos van a cuestionar con la categoría 1. No podemos tener inspectores yendo a buscar chelitos a empresas aéreas, romos a empresas aéreas. ¿Cómo es posible que no sepan cuando un piloto es recurrente, se le venció y ese poi no dice nada? Ama, en una ocasión le dije yo al doctor Alejandro Herrera que cómo era posible que el inspector principal de Paua Dominicana tuviera un hijo trabajando en esa empresa. Y hoy, en esta gestión de Héctor Porchela, aunque no es él que lo ha puesto, hay casos similares. Entonces, ¿qué pasó con Paua? Se fue a pique. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Que digan mil veces, ah, que no queremos saber de Pedro. Oiga, yo no quiero en mi vida que delincuentes corruptos quieran saber de mí. Yo me preocupo cuando una gente correcta, cuando una gente que va en la dirección de la honestidad, si me cuestiona, ahí sí yo me preocupo. Pero corruptos, bandidos, que los que andan buscando dinerito y comprometiendo la seguridad del país, no me quita el sueño. Pedro, yo analizando mientras usted emite su comentario, que después que sucedió esto de los interrogatorios, que a nosotros nos llegó ese documento, después de eso fue cuando volvió el técnico, el inspector, o más bien el asesor internacional, J.I. Rodríguez. J.I. Rodríguez. Claro que sí, eso es un paso positivo. El trabajo que desarrolla J.I. Rodríguez, el trabajo que Héctor Porchela ha ido buscando, la mejoría de la institución, pero arrastramos situación que perjudica. Otra cosa, Pedro, mire, en la función pública también hay unos requisitos, unos reglamentos. Por ejemplo, la gente que pasa a ser empleado de carrera, que no sabemos si la parte técnica de los asesores ya del IDAC tienen esa oportunidad de ser de carrera. Y me refiero a esto porque ese tipo de empleados, para que sean desvinculados o movidos de su puesto, tienen que haber cometido faltas graves o muy graves para que puedan ser removidos, que también muchas veces eso podría dificultar a un gerente que llegue a una institución, un director, como en el caso del IDAC, que quizás llegó, encontró personas que una ley le impide que los remueva. Porque también eso son debilidades muchas veces del sistema, no de una persona que dirija tal institución. Que no puede estar haciendo cambio a lo loco. A veces están atados de pies y manos sabiendo que quizás cosas no estén correctamente como deban estar, pero tampoco tengan otra alternativa para poder corregir. Pero algo tiene que encontrarse en la ley que le permita a personas que violen estar en posiciones importantes. Algo tiene que aparecer, ama. ¿Por qué es que esto no puede continuar? Hay que reconocer el trabajo que viene desarrollando Héctor Porchela, pero tiene que ver un poquito para este lado de la dirección de normas de vuelo. Ahí es que está el gran problema de la aviación nacional. En esa zona de normas de vuelo donde hay la cuestionante. Señores, no podemos tener estos inspectores. Es una vergüenza los interrogatorios que hay ahí. ¿Y cómo es posible? Los interrogatorios me refiero que le hicieron al señor Rodolfo Victoria y a Piña de los Santos. Y que nosotros... Parece que estaban nerviosos a la hora de responder. Claro. Y no tiene la calidad en algunos aspectos ellos. Y eso tiene que mejorar en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Ama, si no, vamos a tener el problema de la bendita categoría y que nos estén siguiendo. Este proceso irregular que se vivió con Arayé, este es lo que se está cuestionando hoy en día. Ay, mire. Este, ¿cuántas veces, escúzame, cuántas veces nosotros no denunciamos y Piña de los Santos no hizo nada helidosa hasta que hay nueve muertos en el pecho de ellos? Y no ha pasado nada, ama. ¡Nueve muertos, señores! Y los inspectores, y la gente de operación en helidosa, y la gente de jefe piloto, todo sigue igual y peor. Siguen violando la jodida ley a pesar de los nueve muertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!